La Policía Nacional, en coordinación con la Inspección de Policía, realizaron la quema y destrucción de las sustancias psicoactivas incautadas en el municipio de Sonzó. Este procedimiento se realizó dando cumplimiento a lo reglamentado en el Código Nacional de Policía. Esto con el fin de dar a conocer a la Comunidad General cuál es el procedimiento que se ejecuta por parte de la Administración Municipal, coordinado con la Policía Nacional para estos casos, que coincide en la destrucción de los elementos, haciendo la quema de los mismos. En este evento se contó con la participación de ciudadanos del común, que hicieron la parte de garantes de que se hiciera la destrucción, la señora inspectora de policía, personal de policía judicial, el gestor de participación ciudadana del municipio de Sonzón, incluyendo el suscrito como comandante de la estación. Durante esta acción fueron destruidos varios kilogramos de marihuana y base de coca. Es muy común incautar en los parques del municipio, donde las personas optan por consumir, donde está la presencia de niños, de personas, de ancianos, de adultos, que informan oportunamente al cuadrante, quienes hacen el procedimiento de incautación de esta sustancia, dando aplicación al Código Nacional de Policía. Este procedimiento se desarrolló en las instalaciones del Comando del Distrito de Policía. Como tal, hay un espacio indicado para hacer la destrucción, no hay una afectación directa o contaminación al medio ambiente. Este procedimiento debe ser realizado con cierta periodicidad, aplicando los respectivos protocolos de rigor. Este procedimiento debe ser utilizado con la tecnología de los grupos de pedido deредito, Ramoncer de schedules, y también otro tipo de construcción deжirees,